Esta es una hambrita de Yorsai, recogida, tiene ahí, no sé si se le verá, en los ojitos legañas ahí todas. Las orejas también las tiene bien. Las orejas, no sé, se dan así. Es que no sé, es que yo creo que le falta pelo a ella. La hambrita, joven se ve, ¿no? Sí. La boca, se ve joven. A ver. Tienen algunos nudos. ¿Qué ves? Hola. Hola, ¿y aquí pasando calor? ¿Eh? ¿Está pasando calor? Bueno.